Y bueno amigos, amigas, pues sean bienvenidos a este nuevo trip Donde como ya vieron en el título, voy a conocer el país de mis sueños Y bueno, pues les cuento que el país de mis sueños, a diferencia de muchos, no está en las Europas No es un país, digamos, quizá tan rimbombante Pero sí es un país con muchísima cultura Con personas que creo que realmente son muy, muy cálidas Y eso es lo que me llama la atención, la cultura de este país Pero bueno amigos, amigas, sin más palabreos, sin más cuchucheo Acompáñenme en este nuevo trip ¡Vámonos! Debo admitir que estoy emocionado Estoy emocionado, estoy emocionado Y bueno amigos, amigas, pues ya estamos aquí Así es, aquí en este hermoso y maravilloso país, cabrón Que tenía tantísimas ganas de conocer Así es que amigos, amigas, con ustedes nada más y nada menos que la bella y hermosa Colombia Así es amigos, amigas, este es el país que siempre soñé conocer, este es el país que siempre quise conocer desde hace muchísimo tiempo ¡Colombia! ¡Colombia parcio! Y bueno, en este momento me encuentro nada más y nada menos que en la plaza de Simón Bolívar Que es la plaza principal de Bogotá Vean, hay muchísimas palomas porque aquí es muy común que se pongan muchas, muchas palomas Vean, ahorita les vamos a dar un poco de maíz a las palomas para que se junten Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres? Me comen el maíz Ahora me siento como licito comunica, soy el rey palomo Y vean, 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 es increíble Pues tengo con esta paloma en mi cabeza, no sé, aproximadamente unos 5 minutos, es real Tengo como 5 minutos con ella y no se baja Sigo con esta en mi lomo ¿Qué pasó amiga? ¿Cómo andas? ¿Al cien o qué? Dime un secreto, dime un secreto Dime un secreto, dime un secreto Y bueno amigos, mientras con este amigo les sigo platicando que Bogotá es una ciudad bastante fría Bueno, para mí es bastante fría porque yo vengo de un país, más bien de un estado donde es bastante caluroso Entonces para mí es un poco frío esto Pero a mí en lo personal me gusta ¿Qué pasó hombre? Amigos, es real, esta paloma tiene en mi hombro más de lo que duró la otra, acá arriba en la cabeza No sé, no sé, no sé por qué no se baja, o sea, es real Y yo le estoy dando maíz ni nada y sigue ahí, o sea, yo creo que me la voy a llevar a Culiacán, no sé A ver, hey, gallita, ¿quieres ir a Culiacán o no? Yo te voy a llevar para Culiacán, ya hace calor machine Tú sabes si te vas ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y bueno amigos, les sigo contando, en un momento más vamos a subir a Montserrat Que se los voy a mostrar de aquí, de aquí apenas se alcanza a ver, no mucho Pero es aquel cerro que se ve allá, es el cerro de Montserrat Y está muy chingón, tiene una vista increíble, así es que en un momento más vamos a andar por allá Mientras vamos a seguir disfrutando aquí de las palomas en la plaza de Simón Bolívar ¡Vámonos! Y bueno amigos, pues una de las cosas típicas de acá de Colombia es esta musiquita Este tipo de musiquita ¡Qué olala! Y bueno amigos, en este momento vamos a caminar hacia la estación Las Aguas Que es ahí donde empieza más o menos la entrada al cerro de Montserrat Vean, hay sol y está chispeando Es muy cagado el clima aquí porque de pronto sale el sol, de pronto llueve, de pronto hace mucho frío Es un clima bastante, bastante, bastante loco Pero bueno amigos, vamos a seguir caminando para llegar hasta nuestro destino Así es que ¡Vámonos! Amigos, amigas, recomendación Si vienen a Bogotá y salen a la calle, definitivamente lleven un paraguas Porque hace 5 minutos estaba chispeando Ahorita ya salió el sol totalmente Entonces cambia el clima así Es la recomendación que les doy, aunque yo no he comprado ningún paraguas todavía Pero seguramente lo compraré Oigan, este dato no lo sabía Es curioso, me voy dando cuenta Que acá en Colombia también hay oxo No lo sabía, de verdad Vean, hay oxo Un lugar perfecto para dormir Un lugar perfecto para pasar 24 horas En serio no lo sabía, no lo sabía Discúlpenme mi ignorancia Pero qué bueno descubrirlo de esa manera O sea, descubrirlo simplemente caminando Es un buen dato, es un buen dato curioso de Bogotá No sé si solamente en Bogotá o también en otras partes De hecho voy a ir a Medellín Y a algunas partes que están cerca de Medellín Pero si quieren ustedes ver esos videos que voy a estar haciendo por allá Sigan pendientes al canal, suscríbanse Porque aquí en este video solamente van a ver más que nada Bogotá Porque es la primera ciudad a la que llegué Pero si quieren seguir viendo más videos Y más interesantes que voy a hacer por otros lugares de Colombia Suscríbanse y activen la fucking pinche campanita, ok? Y bueno amigos, pues conseguimos un paraguas al fin Porque acá ya se soltó un poco más Recio la lluviecita Estamos en la pura entrada del cerro Eso lo pueden hacer en Uber si bien O en taxi nosotros decidimos hacerlo caminando Porque nos vale ver Y está subidita ya Ahorita en un momento más vamos a subir un teleférico O un funicular Mientras les muestro la acera por la que vamos caminando Y la vista que tenemos de frente que es increíble Bueno amigos, amigas Espero que hayan disfrutado de ese pedazo de vista Porque ya estando acá no se ve absolutamente nada Acabas no se ve ni madre de la Era de esperarse, era de esperarse Porque desde allá abajo se miraba que estaba totalmente lleno de neblina Definitivamente no es el mejor día para venir a Monserrate Pero quería venir, quería subir, quería disfrutar Al menos el teleférico lo disfruté Digo, el clima es bastante loco Y quizá en un rato más esto se quite No sé, se quite la lluvia Quiero esperar y quiero pensar que así va a ser Y pues logremos tener alguna vista hermosa desde acá Pero por el momento es todo lo que hay amigos ¡Vámonos! Y bueno amigos, amigas Pues ya se quitó la lluvia, eso me hace muy muy feliz Porque vean, hay una vista un poco más clara Aunque de este lado sigue la neblina Y está increíble De verdad Monserrate está increíble Aquí creo que van a salir unas fotos maravillosas Las cuales si quieren ir a ver vayan al Instagram Aquí se está apareciendo para que vayan Y pues chequen las fotos Porque seguramente van a salir increíbles Y bueno amigos, amigas Pues después de andar un rato por ahí Pues ya dio hambre Así es que pasamos a comer Vamos a deleitarnos Vamos a tratar de comer algo típico colombiano Me han recomendado mucho el ajiaco Me han dicho que es un platillo muy típico de acá de Bogotá Vean, les presento lo que es el ajiaco Es una sopa tradicional del altiplano Preparada con variedad de papas Pollo desmechado Mazorca Huascas Que no sé qué es Servido con arroz blanco Aguacate, crema, leche Y alcaparras Que tampoco sé qué es Con un costo de $28,900 pesos Y bueno, pues vamos a ver qué tal Así es que vámonos Está bueno Me gustó Me gustó A mí me gustó Yo le doy 5 estrellas Fácil a este sabor Está muy rico Entonces vamos a seguir chingándonos este ajiaco Vámonos Amigos, acabo de probar el arroz que nos dieron Para acompañar el ajiaco No mames Les prometo que es el mejor Fucking pinche arroz que he comido en mi vida Discúlpame mamá Discúlpame O sea, Bogotá te mamaste con este fucking pinche arroz Está increíble O sea, pensé que el ajiaco era lo mejor Pero el arroz No mames Está increíble O sea, no tiene 5 estrellas Tiene 6 Y bueno amigos, amigas Pues lo increíble sucedió Su-se-dio Yo realmente pensé que no iba a tener esta vista Pero increíblemente el clima cambió Así, o sea, les digo Puedes confiar en todo en Bogotá Excepto en el clima, cabrón El clima cambió en 5 minutos Y se despejó totalmente Por lo tanto, les voy a mostrar esta hermosa vista En 3, 2, 1 Pues amigos, no fue tan mal la idea No fue tan mal día A final de cuentas venir a Montserrat ese día Porque vean que hermosa, que preciosa Y que imponente vista tenemos Cabrón, es increíble Ya, vale la pena la avenida 100% De verdad, está increíble Es una vista que definitivamente Si estás en Bogotá, es imperdible Así que bueno amigos, amigas Por el momento me despido desde acá Desde Montserrat Con esta hermosa vista Con este hermoso vistaje Quizá cuando baje o cuando ya está en el depa Les grabo algo más Pero por el momento Nos despedimos de acá de Montserrat Con este hermoso e imponente vistaje Y bueno amigos, amigas El día de ayer ya no les grabé nada Porque realmente no hicimos nada tan interesante El día de hoy nos vamos a Medellín De hecho estamos ya acá en el aeropuerto Esperando nuestro vuelo a Medellín Ojo, quiero darles un tip O como un comentario importante O que les puede servir Si llegan a venir a Bogotá Acá en Bogotá Digamos que los Uber Son como un tema ilegal Así le llaman ellos Como que es medio ilegal Tienen un pedo Y esto hace que Los Uber carezcan Un poco de amabilidad No tanto por las personas como tal Sino como les digo Por la misma aplicación O por la misma plataforma Que no les permite Como ser totalmente amables De hecho no te ayudan A subir las maletas De hecho si vas solo O vas con alguien De igual forma Alguien se tiene que subir adelante Para que se vea Como que es un carro O un auto De tu amigo De tu primo De tu hermano De quien sea Entonces si llegan a venir a Bogotá Tómenlo en cuenta Porque pues probablemente Se les haga raro Y digan Guay por qué Uber aquí es tan De hecho el taxi No es tan caro A diferencia de Uber O sea Realmente no varía tanto Entonces si quieren tomar taxi Tampoco les va a salir tan caro Así es que bueno amigos amigas Con esta información Me despido desde acá Desde el aeropuerto El Dorado En Bogotá Espero que les haya servido Y también espero que les haya gustado Mucho este video Yo estoy encantado Encantado con mi viaje a Colombia De verdad Bogotá Me gustó mucho Y estoy seguro que Medellín No va a ser la excepción Así es que amigos Estoy cumpliendo mi sueño De conocer este gran Gran país Y pues que les puedo decir Estoy emocionado Espero que les gusten Estos videos de Colombia Y pues sin nada más Que decir me despido Los quiero mucho Y recuerden que la vida Es mejor tripeando Vámonos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.